Comunidad Cripto, buenas noches a todos y espero que estén bien. Hace muy poquito terminamos el video, pero entiendo que hay gente que viene a trabajar y como que no tiene mucho tiempo para ver todo, todo. Dejo este resumen rápido para que te puedas enterar lo más importante. Acordate suscribirte, like la campana y con eso ya es más que suficiente, ¿sí? Vamos directamente con el trabajo y te muestro qué es lo que vivimos por lo menos en el vivo rápido. Mirá, gráfico de BTC, gráfico de 4 horas rápido. Esto lo había comentado que para mí, teniendo en cuenta que estamos en la media importante, donde encontramos que el movimiento DMI positivo no había agarrado fuerza en ningún momento, entonces tenía muchas probabilidades de que caiga. Es decir, que vaya hacia abajo. De hecho, la proyección de acá a mañana va a ser bajista. ¿Por qué? En la media cae, en la media cae y así sucesiva, sucesiva, sucesivamente. ¿Se entiende? No tengo mucho más nada que decir. De hecho, te digo algo más. Estamos en zonas de resistencia. Es por eso que no me sorprende que caiga, de que Bitcoin pueda y siga cayendo. Fíjate, mirá. Toda esta parte es la resistencia más que, pero más que importante. Ni hablar lo que va a ser el gráfico diario. Pero no te quiero perturbar. Yo te dejo rápido la proyección. Vamos a ver que tenemos hasta dónde puede caer. La verdad es que no sé. Lo que se dice es que ahí era para short. De hecho, yo me metí ahí. Y ya, por lo menos, la operación ya se ha cerrado. Veremos qué sucede y demás. Pero bueno, te dejo rápido la información para ver si te sirve de acá a mañana. Acordate de suscribirte, de darle a la campana, de seguirnos en las redes sociales. Y si te querés sumar y querés aprender clases de trading, cómo operamos en el mercado de manera personalizada, mandás un mail a Invertite oficial y es suficiente. Saludos y nos estaremos viendo en otro próximo, próximo video. Chau.